En primer lugar, decir que el pleno debería ser enfocado a las 20 horas y por un error de que siempre ha sido a las 20.30, pues no se ha regreso de día a día como el error, porque el error es mío y se ha enfocado en día. Me doy disculpas y me petaje a todo lo que pasa. ¿De acuerdo? Bien, primer punto de orden del día, TACAS. Primero punto de orden del día, TACAS, de las sesiones de 13 de junio 2015 y 9 de julio 2015. Se acaba de celebrar la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces ha acordado con unanimidad de estas las SACAS sobre la mesa a propuesta del Partido Popular para introducir unas comunicaciones excepcionales. ¿De acuerdo? Entonces las SACAS que eran sobre la mesa se aprobarán en la siguiente sesión con el acta de la presencia. Segundo punto de orden del día, dar cuenta de las sesiones de alcaldía del 13 de marzo de 2015, número 356, barra 2015, al 17 de julio 2015, número 337, 2015. Gracias. 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 que hicimos una una ponencia de cantidad del otro día para que tengáis teóricamente antes de los primeros antes sin que ni siquiera no os miráis no todos los efectos que hay en la lista y luego mucho gusto que os interese muy bien siguiente, bueno tres unificación del inicio en el expediente 473 barra al 15 yo quería yo quería queríaos entrarme en este punto aunque he previsto al alcalde le podréos entrarme en este punto porque es algo que me conciende directamente ¿sabes? a ver bueno pues el punto el punto de la mesa es el punto de la modificación del inicio de construcciones y obras en el año 1973 en el año 2015 concretamente hace referencia a la modificación del inicio de construcciones para la construcción de una nave en el polígono industrial de Pinocai como os habla la comunicación y os habla el punto de la actualmente en los anos plenos el equipo de gobierno durante la legislatura pasada aprobamos una ordenanza que permitía a las industrias a las empresas que se localizaban en el polígono promovido por el ayuntamiento permitía la posibilidad de solicitar una modificación del 80% en el impuesto de construcciones en la casa que actualmente se pagan a la hora de construir en este caso estamos hablando de naves industriales esta medida se hizo con la dirección de favorecer a las empresas a las industrias a los particulares que se iban a construir el polígono puesto que consideraba ser un foco importante para la creación de empleo y una posibilidad para las industrias de nuestro municipio y seguramente alguna de fuera por nuestro supuesto también para instaurar dictaduras en nuestro municipio y poder ampliar su capacidad productiva en la que nos contamos la acta pasada estuvimos pasando por pleno todas las solicitudes de modificación del impuesto de restricciones de la tasa que se solicitará para el aislamiento no recuerdo cuantas cuantas había de total pero en diversos plenos hemos aprobado este punto y siempre siempre el sentido del voto ha sido que el Partido Cultural votaba a favor y PSOE y que lo pide en aquel momento que estaba en la Constitución votaba en contra porque no lo veían positivo nunca lo veían como algo necesario como algo que fuera a caer beneficios de los recursos así como ha sido ahora ahora el Partido Popular está en la oposición pero nosotros continuaremos votando a favor porque es una medida que hicimos nosotros porque es un polígono que hicimos nosotros es una ordenanza que aprobamos nosotros y todas las posibilidades que se ven en ese polígono que a partir de los beneficios de los propios por supuesto nosotros vamos a votar a favor gracias bueno yo por parte del gobierno vamos a decir que queremos que esta bonificación en la oposición no ha sido eficaz no ha conseguido lo que se hubo buscado y también le queremos bueno simplemente evidenciar que vamos a en la mayor medida posible vamos a proceder a eliminar simplemente no ha sido tuve de intervención la sintiendo bueno venga dale bueno pues si que tengo que decir que me sorprende absolutamente el hecho de que manifieste con toda su cara decir que va a eliminar estas ordenanzas justamente después de aprobar la primera solicitud que precisamente es evidente y beneficia a lo que de los profesionales en su equipo o gobierno si realmente lo que piensa es el criterio de la demanza yo creo que lo que he dicho es hacerlo desde el primer momento y así lo que ha dicho la legislatura en la política no en cada asunto según a quien afecte o no hacerlo desde luego no han dicho no mucho el sentido del voto los partidos que con respecto a la oposición son muchos si van a votar en favor o van a votar en contra que yo creo que es importante acabo de intervencion ahora te doy la suerte ¿eh? ¿ya no subimos ese? ya pues que eso hay que decirlo en... ¿qué es lo que es? ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? aquí sinceramente para poder eh... hacer la intervención me gustaría saber lo que va a votar el... el equipo de gobierno puesto que habitualmente siempre es así si es posible hay que decir cuando sepa lo que va a votar el equipo de gobierno poder decir lo que considera lo cual uno el equipo de gobierno se va a tener todo el equipo de gobierno los tres partidos se va a tener ¿vale? nada entonces respecto a eso únicamente decir que yo creía que el único que se iba a tener del partido socialista por cuestiones que ya sean estos y aún así estaría modificando lo que ha venido votando en toda la legislatura anterior veía que Izquierda Unida iba a ser más coherente y siempre ha votado en contra incluso en la comisión dijo que iba a votar en contra y ahora me espero de que se va a tener también compromiso en todo en esta julgada por lo cual lo que haga eh... merece todo un respeto preferiría que como forma de apoyo a las empresas locales y forma de apoyo a las inversiones industriales y en este caso eh... tal evidencia que ya se votara a favor pero eh... en cualquier caso me dicen que se va a tener no entiendo la postura de Izquierda Unida y del Partido Socialista cuando durante todas las veces que se ha traído un asunto como este al pleno han votado en contra y ahora dicen que se va a tener no quiero pensar que es porque tiene relación con algún eh... familiar y evidentemente si votáis en contra eh... la empresa se queda sin las subvenciones ni los impuestos de construcciones porque por nuestros votos solo votando que sí no podríamos aprobar si no simplemente agradecerle a David eh... la red ya ha tenido del respeto a un promis que ha empezado a este punto y en es cierto y sabes somos nuevos es algo que solo hacemos acabamos de tomar posesión hace un mes y además un poco de leído creo que toda la recomendación que has dado o sea no se ajusta a una realidad real de que beneficia a las empresas para que la empleen porque el lado de Estado solamente a un bolígono ha determinado y en cambio a otras partes si a otros bolígonos cualquier otra empresa ha determinado no tiene ese beneficio pero por ello este ayuntamiento este ayuntamiento que empieza continúo gracias entiendo que este ayuntamiento por supuesto está acabado en el pelo está acabado en ese evento es algo que que llevamos en el programa es todo lo que es suyo pero entendemos que existe disciplinación a otras empresas que puedan unirse en otros polígonos en este caso polígono en Castilla que lo tenéis a ver por ello entendemos que la ciudadanía tiene derecho a tener los servicios adecuados a la realidad de su población unos servicios de calidad que hasta el momento hasta el momento visto lo visto este periodo anterior de su gobierno ha habido una desigida y un abandono hacia esa población en calles y otros la verdad como muy bien ha dicho la vida de esta corporación Izquierda Unida ha buscado siempre en contra de este impuesto sigue estando en contra de este impuesto totalmente lo dije en la comisión, y nuestra intención es modificarlo en cuanto podamos. Evidentemente no le dieron la ordenanza, sino modificarlo, por las razones que están que van a ser los menos en millones y constan. En esta ocasión, después de la comisión, tuvimos ocasión de hablar con diferentes personas y hacer diferentes consultas de tipo jurídico. Nosotros estábamos juntas en la oposición, ahora somos equipo de gobierno, la ordenanza establecente, por lo tanto, ahí nos sostiene por imperativo legal, por imperativo legal y además por razones de beneficio al pueblo, porque si en esta ocasión, solamente con nuestros votos, esto no sale, los propietarios tienen derecho a recurrir y ganarían, evidentemente, consultados a los pagos, ganarían, disculpa usted, por favor, ganarían el recurso, con lo que en ese caso, a la población, le costaría la bonificación del impuesto, más las costas del juicio al que ellos consideran llevar. Por lo tanto, ni grupo, por imperativo legal, porque somos equipo de gobierno, y en segundo lugar, porque no queremos regalar a este pueblo por más gastos innecesariamente, por eso nos vamos a abstener. Además, me gustaría, una vez más, remarcar el mal gusto del señor Portavoz. A lo largo de los tiempos en los que yo me opuse a licio, en ningún momento mencioné si las empresas a las que el Partido Popular les bonificaba a licio, eran conocidos, amigos suyos, con ninguna de esas cuestiones. Jamás, jamás. Tengo todas mis intervenciones, no solamente grabarlas en vídeo, sino también escritas, jamás. Y siempre dije lo mismo, lo tengo escrito. Mi grupo votará en contra en todos los casos que se presenten. No tenemos nada contra esta empresa, ni contra ninguna otra. Mi grupo está en contra de bonificar el licio, porque creemos que hay que bajar los impuestos a los que bien los tienen, y no a las empresas. Las empresas que se cambian al polígono tienen dinero para pagar ese impuesto. Además, combatimos la política del Partido Popular de aumentar sin pesar los impuestos indirectos y las tasas. Es decir, el IVA, el impuesto sobre el gasol, etcétera. Los que pagamos todos, mientras bajan los dientos, que van en función de la venta y del patrimonio. Y esa ha sido siempre mi intervención. Este partido, desde luego, ni conoce a la empresa, ni tiene ningún trato de trabajo a esa empresa, ni nada parecido. Y si de aquí a que se modifique la ordenanza, se presenta a cualquier otra empresa, haremos lo mismo y por las mismas razones. Primero, por imperativo legal, porque somos equipo de gobierno y la ordenanza está vigente, y esto lo entiende cualquier persona con cualquier tipo de información. Y segundo, porque no queremos dar al Ayuntamiento, por encima, por los costes de lo que supondría que hoy no se había aprobado la bonificación de los dientes. Como concejal de Hacienda, y esto estamos hablando de una ordenanza fiscal, me gustaría aclarar cosas que se han dicho y yo creo que el público muy bien lo sabe a algunos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una bonificación de un impuesto que tienen que pagar aquellas personas que se construyen exclusivamente en Pino Blay. Hablamos del impuesto de licencia de construcciones y del inicio que es el impuesto de construcciones. Muy bien, como muy bien ha dicho la compañera de Izquierda Unida, nosotros desde el año 2011 que esta bonificación está vigente porque así quiso el Partido Popular, la hemos votado en contra porque entendíamos que el fin al que se destinaba, que era la creación de empleo y que empresas de fuera vinieran a instalarse en Cheste, nos parecía que ese fin no se había conseguido nunca. La mayoría de empresas que se habían construido ahí eran empresas que ya estaban en el núcleo del pueblo y no por trasladarse a Pino Blay creaban empleo, por lo menos de forma considerable como para que supusiese la bonificación de un 80% de esos impuestos. Dicho esto, llevamos cuatro años efectivamente aplicando esta bonificación a aquellas empresas que se constituían solamente en Pino Blay, cuando no entendíamos que si una empresa se quería trasladar al polígono Castilla no se debe beneficiar. Pero, dicho esto, la ordenanza está vigente. Yo, como concejal de Hacienda, la propongo al pleno. El equipo de gobierno tenemos que cumplir las ordenanzas, que son las leyes que tienen los ayuntamientos, hasta que no se denobren. Nosotros, ya lo ha manifestado el alcalde, nuestra intención es, en el próximo pleno de septiembre, traer la modificación. Como muy bien se ve el alcalde y vuelve a utilizar falsas verdades, una ordenanza fiscal no se cambia de un día para otro. Sí, señores, no se cambia de un día para otro. Se propone al pleno, tiene un periodo de exposición, tiene un periodo de alegaciones por el público y luego se vuelve a traer a otro pleno para aprobación definitiva. Nosotros ya manifestamos que en el año 2016 quitaremos esta bonificación a aquellas empresas que lo soliciten a partir del momento en que la ordenanza sea legal. Mientras no se modifique, se publique en el BO y tenga todo el trámite reglamentario, la ordenanza está vigente y, por tanto, si nosotros aquí nos abstuviéramos, esa ordenanza, o sea, esta empresa que ha pedido la bonificación podría recurrir porque la ordenanza está vigente, solo que tiene que ser ratificada en pleno. Si nosotros la votásemos en contra, no sería ratificada y la empresa, en buena lógica, podría recurrirla y la ganaría porque es una ordenanza vigente. Y por esto es que este equipo de gobierno, después de debatir el tema, hemos decidido no votarla en contra y nos vamos a exceder. Y esa es la explicación. Gracias, doctora. ¿Puedo decir una cosa? Javi, ya has hablado dos veces. Prócticamente, después de todas las aplicaciones, la realidad real es que el PSOE y la Unidad siempre han votado en contra de este mismo punto. O Pedro, todavía no lo habías dicho, tú lo habías gesagt, también estás poniéndolo es la misma idea, pero que ha quedado así de cara. O va a quedar prísima pretendida de una eswir, está bien, una de las cosas. Si no, no... En la mano debería ir a ver la palabra, tenemos la hecha de a nosotros. No quiero que sobre la empresa, ya no sobre nosotros. Yo no creo que aquí quede ninguna ni una sospecha de miedo de que se favorece una empresa, porque creo que la empresa, vamos, es el peor favor que podríamos hacer a una empresa no creo que tú quieras eso tampoco no creo que tú lo quieras ¿vale? no, vamos a ver yo no creo que quede aquí la más mínima sospecha de que este equipo de gobierno trata de beneficiar a esta empresa porque no es fiel y como no lo es, como no lo es como no lo es, quiero que quede bien claro también con la propia empresa que merece un respeto con la sartén gracias ahora votamos, ¿votas a favor? sí seis ¿cuántos votos? ¿no? ¿abastaciones? siete seis 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 sí, sí, perdón seis 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 ¡ene, la escala, 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 la escala. Punto número cuatro del orden del día. Modificación de créditos que hay en la sala de 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 la sala. Punto número cuatro del orden del día. Modificación de créditos, créditos extranjeros y suplementos de créditos. Expedientes 3 barra 2.0. Bien, explicará el punto la sección interventora. Se trata de hacer una modificación de presupuesto de gastos y tras pasar créditos de unas partidas a otras. No plenamente se hace un sistema externo. Se trata de una modificación de los presupuesto de gastos. Bien, bueno. Se trata de hacer una modificación de créditos en la cual se pasan 30.000 euros de la partida, partida, perdón, limpieza, bien, limpieza de aseo 163.227.00, a la partida 220.131.00, administración general, retribución de personal temporal. Totalmente los suplementos de créditos son 30.000 euros de la partida, 30.000 euros de la partida. Se trata de un sistema externo. El expediente tiene todos los informes tanto de... Toma el espacio, por favor. El expediente tiene todos los informes tanto de intervención como de evaluación del cumplimiento de los equipos presupuestarios y de secretaría sobre el procedimiento aseo 163.00, así como la constitución compuesta de secretaría general. Fue estudiado en la consención de la fiesta y personal del pasado día 27 de julio del 2015 y se informó con la audiencia por el Partido Socialista y Izquierda Uribe con problemas. El Partido Popular quedó enterado. Este punto, como es una transferencia de créditos dentro de dos partidas del presupuesto, es cuestión del presupuesto que le corresponde al equipo de gobierno, mi grupo no tiene nada que decir. Es su decisión y nosotros la operaremos en otro grupo. La modificación del crédito se hace con un fin. Gracias a David por el apoyo que nos ha mostrado, gracias a él. Entiendo que os sentís sensibles al tema del desempleo y en fin nosotros, nada más ni nada menos, que la bolsa de emergencia social existente, por la cual están los trabajadores contratados a dos horas diarias, entendemos que no es suficiente para que una familia pueda supervivir con esas cantidades. Por lo tanto, de aquí a final de año, hemos decidido, de hecho, ya a partir del primero de agosto, se van a contratar a cinco personas a media formada durante tres meses y en el proceso siguiente, que para esto es la modificación, intentaremos contratar a un artículo. O sea, correrá la bolsa existente de emergencia social, por lo orden de vista, a, si es posible, a formar la comunidad. En el supuesto de, que no sea posible, se irá siendo media jornada, pero con el compromiso de que a partir de la relación de nuevos presupuestos, abriremos una nueva bolsa, con la cual estableceremos que las próximas contrataciones que se hagan sean a jornada completa y, por siempre, sean rotativos, para que, como mínimo, tengan un sueldo digno las familias en este momento de estupor no necesitan. Bien, como hemos ido explicando a lo largo de los cuatro últimos años, sabéis que con las leyes del Partido Popular, a nivel estatal, y el proceso de ajuste a los ayuntamientos, es casi imposible crear puestos de trabajo directos desde los ayuntamientos. Es casi imposible. Con lo cual, ya tenía dificultades en el anterior equipo de gobierno para crear trabajo, y nosotros lo vamos a seguir teniendo hasta que, evidentemente, el Partido Popular mantén el Estado. La única manera de crear empleo es a través de bolsas de emergencia social, que las personas se presentan en una serie de papeles, se hacen la lista y empiezan a hablar. Es voluntad de este equipo intentar, lo ha dicho muy bien Harry, que estas bolsas corran lo más rápidamente posible. Y también estamos estudiando todas las medidas necesarias para dedicar el máximo de dinero posible a la creación de empleo. Pues entendemos que la necesidad del pueblo es esa. Entonces, el traslado además tiene una relación de crédito impresionante, porque la gente que está en emergencia social está limpia en dos calles. Y, en cambio, la modificación de crédito pasa de una partida de limpieza diaria, justamente, a la bolsa de emergencia social. Por lo tanto, la votaremos en tan favor porque estamos totalmente, por favor. Bueno, voy a explicar que, como concejada cierta, yo propongo este tema en pleno. Se trata de una partida que se creó en los presupuestos de 2016 en el capítulo 2 para hacer contrataciones a empresas para limpiar las calles. Como en todo el año no se ha privatizado este servicio de limpieza de calles, se está haciendo con personal propio del ayuntamiento, pues entonces había que contratarlas con cargo a otra partida. Sencillamente lo que se hace es un cambio de dinero de la partida para hacerlo con empresas privadas para hacerlo a través de personal del ayuntamiento. Como la partida necesitaba fondos, pues se hace un traspaso de dinero. Nada más. Gracias. ¿Puedo dar? ¿Puedo dar? ¿Puedo dar? ¿Puedo dar? ¿Sí? ¿Una mitad? ¿Puedo? ¿Quieres un punto de lo que me diría? ¿Asunto de la vacuna? Si, hay un asunto. Si te quería poner el conocimiento de la... Se veía con nosotros. ¿Cuál es lo? ¿Puedo dar? 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 Hola, ¿se oyes? Hola, ¿qué tal? Bueno, simplemente quería poner conocimiento, silencio, por favor. Quería poner conocimiento de la corporación que hemos firmado, junto a la comisión que he firmado, junto a la comunidad de legantes, la inclusión de Cheste en el decreto de sequía para dar las medidas sin tener acceso a las ayudas para para el equipo lírico. Y yo era mi intención haber pasado por el pleno para que tuviera más fuerza, ¿no? Hubiera sido un acuerdo de plenario, pero una cuestión de plazos no era posible, y yo tenía que entrenarlo ya, y lo he firmado solamente yo, pero bueno, quería hacerlo sencillo porque estaba, quería hacerlo por el pleno, porque estaba absolutamente seguro que todos debéis estar de acuerdo en la inclusión, pero aunque así, os quería informar, simplemente. Bueno, una cosa, ¿nos podría decir en qué se van a completar esas ayudas? Eso no se sabe. ¿No se sabe? No, pero no tiene que aportar. Bueno, ya está. Ahora, más o menos. Punto número 6, ruedos y preguntas. Bueno, saldrá uno de los dos preguntas. Sí, sí, es lo que sí. Uno de los dos preguntas, primero por parte de los concejales, y después por parte de los discípulos. Entonces, sabéis si queréis hacer una cuestión o uno de los otros concejales. Gracias por la oportunidad de poder manifestarnos. ¿Qué pasa? Está, señor. ¿Dónde? Ponte, por favor. Por favor. Este lado está... Lleva así 10 años no es de hoy lleva 10 años así Bien, queríamos preguntar si efectivamente ha llegado entendemos que sí, porque el Partido Popular y evidentemente David Domènech como su portavoz entregó el día 24 de julio diferentes mociones que notaremos en ella porque entendemos que se tratará en las comisiones que corresponden y por otro lado entendemos a mí que son importantes únicamente comentaré el título una de ellas era una moción para el cumplimiento del programa electoral y uno de los partidos que conforman el gobierno otra de las mociones que se presentaron era una convocatoria de becas que ya se ha celebrado la comisión y que sí que nos gustaría comentar en detalle y luego también es respecto al tema del empleo que comentaba Compromís también tenemos entregada desde el 24 de julio una moción para la descripción del ayuntamiento en el registro de entidades de orientación profesional de la Ciudad Valenciana creo que es importante y seguro que tenemos una oportunidad cuando sea el momento de comentarlo y seguro que es un futuro para los cristianos y luego por último también y asociado a la fecha de fundación profesional que creo recordar que fue ayer tuvimos la comisión la ampliación o el hecho de llevarlas a cabo en formación profesional dual es interesante y la pregunta sería cuando estas funciones se pueden trabajar aunque sea agosto porque entendemos que es importante ¿por qué es importante? la formación profesional y las becas que se han generado aquí se generaron en la legislatura pasada por el equipo de gobierno anterior estas becas han dado una orientación profesional a compañeros que ahora están trabajando y gente que es de Cheste de dos perfiles profesionales ni agraria ni de obra y entonces es importante mejorarlas dentro del proyecto que el Partido Popular en el que la legislatura hizo y que hemos encontrado mucha sintonía con el equipo de gobierno actual para volver a sacar otra convocatoria y seguir apoyando esta iniciativa por tanto la moción que se presenta y que trabajaremos y supongo que llegará a otro clero la pregunta es cuando será la formación profesional dual y la ventaja que va a tener si esto llega a producirse y a firmar ese convenio con la consellera de educación es que estas becas que a día de hoy se están cargando a presupuesto municipal y que se hizo la provisión económica para la legislatura pasada el curso anterior y que en la comisión de educación ya sea la por el visto para el que viene podríamos liberarlo o incluso podríamos aumentar el número de el número de plazas y poder ayudar así a más gente sobre todo porque les vamos a dar ese apoyo para orientarlos profesionalmente porque están haciendo prácticas en esta entidad pública local como es nuestro ayuntamiento el ayuntamiento entre todos de los que estamos aquí y de los que están fuera y evidentemente nos interesa muchísimo que ese proyecto se mejore por lo tanto sí que la pregunta sería cuando el equipo de gobierno va a trabajar sobre este tema y cuando nos va a convocar para poder trabajar sobre la mejora de este proyecto del Partido Popular que estamos muy ilusionados con él y estamos muy contentos de que el equipo actual lo siga apoyando al igual que ocurrió cuando se votó en este pleno pero recordar que votaron a favor del Partido Socialista y izquierda unidad es cierto que votó en contra pero por un matiz económico de partida quiero también agradecer el hecho de que se reconozca en las comisiones de educación que hemos tenido el trabajo que está bien hecho y ahí sí que me ha citado unas palabras del alcalde y es que en algún momento dijo que este gobierno no iba a ser de Borro ni Cuentanova y es cierto que con un proyecto del Partido Popular y que ha hecho mucho bien yo creo que para muchos ciudadanos la que he hecho este pues evidentemente esa política sí que se ha seguido y nosotros no tenemos nada más que preguntar cuándo empezamos a trabajar aunque sea en agosto para mejorar esas condiciones y que se ha seguido que ha hecho este también como el tema de las mociones para poder la sintonía de este pero ya te digo que la vamos a cubrir en el siguiente simplemente esto por la parte o allá por delante y bueno Y luego, siguiente, puede responder María Ángeles para los detalles de la situación. Bueno, con tal que ha puesto sobre el concejal del Partido Popular, la sintonía en las comisiones que yo llevo, que son educación, sanidad, bienestar social y cultura, la sintonía es total, la colaboración de las personas del Partido Popular que asisten a ellas es total, han hecho aportaciones de calado y las hemos recogido, y desde luego el proyecto que impulsó el Partido Popular, que es en las décadas de formación profesional, lo vamos a continuar, ya lo hemos mejorado, estamos de acuerdo con lo de la EFT Dual, en cuanto pase la moción a pleno empezamos a gestionarlo, y si queréis que lo gestionamos antes, lo gestionamos ya, y no hay ningún tipo de problema. En colaboración total, bienvenida a todas las propuestas que tengáis, y lo mejor es trabajar profundamente con el pueblo, y agradeceros la actitud de la de la EFT Dual. ¿Alguna pregunta más, de la parte particular? Sí, por lo tanto, una cosa, al final de la legislatura pasada, concretamente la última semana de la legislatura, un día pasada las elecciones, llevó al ayuntamiento el mobiliario urbano que el consensorio había comprado para la plaza, puesto que muchos bancos de los de la plaza estaban agrietados, como sabréis cada vez que todos los se invitan y se ponen, y se compró un mobiliario urbano importante para un sitio emblemático como la plaza Orocajal, y creía que se iba a colocar, ahora una vez pasados los toros, una vez de vuelta a voltar a la plaza. Veo que no es así, como ya está comprado, ya está en el ayuntamiento, a nosotros no nos doy el tiempo a colocarlo, me gustaría saber a qué espera el tipo de mobiliario para colocarlos, o si espera que haya otro de toros, o espera a finales de la legislatura. Otra cosa también, durante el final de la legislatura pasada, se sacó a concurso una obra para la rehabilitación de la Casa de Nau, para que todo el mundo se entienda, en frente de la Iglesia. Se presentaron diferentes empresas y se hizo una variación para seleccionar a una de ellas. Yo creo que no llega a firmar la judicación, lo que fue la primera cosa que firmó el actual alcalde, pero siendo que es una obra que se encuentra ya en una fase tan adelantada, no entiendo por qué no han empezado las obras, y sinceramente le digo que sería interesante que empezaran antes de que llegue el invierno y empiezan a ver fuentes llunas, si las hay, o aire, puesto que la casa se encuentra en un estado bastante... pues es respetable y a mí, personalmente, me daba cosa cada vez que había, pues por la necesidad del tiempo que podían publicar, y por la vez han caído mascotes. Y si lo tuvieron que empezar de cero, pues no había esta pregunta, pero siendo que está la consecución presupuestaria, el concurso de eso, incluso la judicación hecha, no entiendo por qué no empiezan las obras. Otra pregunta también, como sabréis todo el mundo, el primer tramo de la Valle de Castilla también se está, empezó la legislatura pasada y está terminando de ejecutarse ahora en la misma línea que se re-urbanizó el tramo intermedio de la Valle de Castilla. Se ha cogido la misma tipología de adoquín para las aceras, y en el proyecto iba también la colocación de palmeras, como las que había en el tramo central. Veo que la obra está acabando y no veo que se hayan dejado los acuartes para colocar las palmeras, que es algo que es lo que más haría que se notara de la urbanización. No sé si es que se ha optado como colocarlas, o es que todavía está por llegar, no sé también lo pregunto. Y luego también sobre la rotonda de entrada al cheste, el gobierno del Partido Popular hizo un concurso de ideas para seleccionar un proyecto en el cual participaron también y concejales del hoy equipo de gobierno, porque era una subvención de la diputación con la que se iba a ejecutar eso. Se presentaron unos cuantos proyectos, se seleccionaron tres y hasta ahí llegamos nosotros. No sé en qué situación se encuentra, si el equipo de gobierno actual quiere seguir adelante con ese concurso de ideas, o si se va a parar, y si se va a ejecutar la obra resultante del concurso de ideas, el tema de los bancos de la plaza. Los bancos que dijisteis tenían un pie que había que hacer unos acopeles, que había que hacer unos acopeles para ponerle una especie de macho para abajo, y en total se subían a muchísimos tornillos que poner, creo que eran unos 60 o 80 aproximadamente, y todo esto lo complicaba por un lado. Pero es que, a ver, puedo explicarlo. Los bancos que hay aquí, los que hay ahora mismo, simplemente vas con la grúa y a 40 euros te los llevan y te los trasladan. Es más fácil poner y quitar, siendo que esta plaza se utiliza varias veces al año como 40 euros. Entonces, con los bancos que habían elegido, se complicaba mucho y se calentía muchísimo el montaje y desmontaje. Entonces, lo que hemos decidido es, de momento, con los bancos que hay, y luego estudiar un poco más la decisión. Los bancos están muy bien, pero a lo mejor os ponemos en otro sitio más fijos. Ya, ya ha conocido. Sí, sí, pero yo te lo explico con un par de detalle. Vale, por otra parte, la orientación de la Casa de Iglesia, efectivamente, ya está adjudicado, entonces el plazo que tienen para empezar es la primera quincena de agosto. Vale, y entonces, si está, si está la última, ya está. Vale, luego, en la avenida Castilla, nos encontramos en las aceras, en esa parte, había unas producciones, un avión acequia, había unas producciones telefónicas, etc., que no estaban identificadas, entonces, el cambiarlas para poner los árboles se carecía muchísimo la obra, y optamos por, simplemente, poner las farolas y no poner los árboles, porque se carecía muchísimo. Luego, por otra parte, ya sabía ser lo que pensaban todos los árboles, que los hemos puesto en muchísimos trinquetes, pero, aunque así, como ya estaba publicado y tal, lo que hubiéramos puesto y no se podían. Y luego, por otra parte, la redunda del exceso, pues, efectivamente, el tipo de gobierno anterior abrió un concurso de ideas con la motivación de los concejales en ese momento de la posición, y los proyectos que se celebraron al proyecto que se funcionó como ganador, sobrepasaban mucho el presupuesto de la obra. Entonces, está en la programación para, respetándolo al máximo, poderlo hacer. Y ya está seleccionado, pero no es un término de ningún cliente, porque ya se había hecho, además, tanto participación, tanto a lo que sucedió. ¿Se piensa ejecutar el primero? ¿Cómo? ¿Se piensa ejecutar el que quedó primero? Sí, sí, se pica el primero. ¿También fue respetado? ¿Quedó primero con una condición y era que respetara el presupuesto? Ninguno lo respetaba. Ninguno lo respetaba, pero lo que vamos a hacer es, que están estudiándolo, van a seguir respetando al máximo, pues, es decir, refiriendo las letras, aquellas, por ejemplo, ese tipo de cosas, respetando al máximo, van a poderlo hacer. Vale, en ese caso, si no está ahí, si queréis que luego sometamos con las decisiones, no hay ningún problema. Hombre, alguna, alguna, no sé, lo podíamos tener, porque no estaría mal. Vale, pues, perfecto. Vale. Gracias. Pues, busco y cuando, cuando... ¿Cuándo queráis? Yo creo que debería ser pronto, porque no me acuerdo. Si queréis hacer mejor las dos maracciones, los técnicos y tal, y tal, y tal, Es importante que esté el jefe de los audiciones urbanísticos y la que me estás en... Por eso te lo digo, con los audiciones austral, no sé... No sé qué día es ya. Vale. Decir nueve cosas a partir del director de ese tiempo. Gracias. Bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Te va a preguntar? Venga, pues ahora se va a ver el turno con parte del público y les vuelvo que, bueno, puedan ser sintéticos y concisos para no extendernos y poder que todo el mundo pueda ganar. ¿Alguna? ¿Alguna? Vale. 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 Bueno, está bien. Yo voy a hacer una aportación de la petición al alcalde y está tabulando lo que he hecho yo en 13 minutos exactamente. Si hay personas que quieren hacer alguna pregunta que sea más rápida yo lo dejaría pasar. Si tienen prisa, lo que sea. Y después, cuando me empiezo a preguntar que empecemos a cambiar. No tenemos nada. Pienes y ya está. No pasa nada. Sin problema. Simplemente lo he dicho porque va a durar en exactamente 13 minutos. Eso es un nuevo y es una pregunta. Eso es un nuevo que es un nuevo porque no es como yo creo que 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 se van a saltar afortunadamente a lo que es un producto una pregunta y sin debilizar al máximo, ¿no? Para que todos puedan participar y sin debilizar al máximo, ¿no? Bueno, lo que... Bueno, lo que he dicho la cuestión igualmente de la sociedad es una petición, es una petición. Bueno, pues una petición ha comentado y tiene un punto que es el tema de la democracia y el tema del dinero en el ayuntamiento. Entonces, voy a leerlo porque esto es una síntesis de un trabajo más extenso que fue comentado que fue publicada en el libro de cintas de este municipio. Leo. Asistimos a un cambio generacional porque los partidos no cambian y los que cambian son las generaciones y bueno, eso no tenemos desde el... la ilusión de la democracia después de la democracia. Y ello ha traído que haya empezado ya la renuncia y la riqueza de la producción étnica que sufre este país. Después de 36 años ha empezado ahora precisamente a salir todos los casos de la democracia y espero que en esta legislatura el fin de este país de la democracia. El momento que los... Oye, oye, oye. Oye, oye. Que hable de cheste lo que sea. Pero que nos ha metido a todo mundo. A ver. Hombre, aquí me di más a mano de cheste. Me gustaría que fuera una pregunta no un discurso. A lo mejor que voy a intentar si me ha podido más con quien está aquí. Lo ha marcado a la gente. Lo está aguantando. Y estas tres preguntas de que ya me refiero no, sino ya leía algo. Bueno, tiene la palabra es lo que está diciendo. Tiene la palabra solamente para que por favor le pido de nuevo que lo intentes simplificar para que te... He dicho también es... He dicho que es una petición que estoy argumentando. Pues vas bien. Por si te vas a dar con el tipo a Javier, ¿no? No, no. Se acaba. ¿Oye? Vuelve, por favor. ¿Está parecido más un discurso que otra cosa? Dijeron, siga. ¿Se lo puedo seguir? A ver, siga. Es el momento propicio para acasar patina y comenzar en una etapa más de las prácticas y más o menos. Hay tres puntos. Hay varios puntos que os voy a seguir con el tal. Y va a correr en el salón. El punto A. Un ayuntamiento debe hacer dos cosas fundamentales según mi criterio. Que es democracia y administrar. Democracia es lo principal. Mejorar la convivencia, unir a su pueblo y facilitar que todos los concejales elegidos colaboren con sus aportaciones a mejorar su pueblo. El peor ejemplo que tenemos en el cercano es lo que ha sucedido en Chiva que el que lo ha visto en Internet habrá visto lo desagradable que ha sido. Administrar en lo secundario porque una buena administración depende de establecer una organización democrática inclusiva de todos los elegidos. Creo que no habéis empezado bien. Habéis elegido lo mejor para vosotros y no lo mejor para el pueblo y lo veis en el mercado. La agradeza de un representante democrático del pueblo es su capacidad de dialogar, acordar, pactar y trabajar cooperativamente con todos los de su pueblo. Despreciar al otro lo hace cualquiera desde el pasto hasta el más malizos. Si se pusiera tanto empeño y pasión en entenderse como en enfrentarse seguro que se llegaría a muchos más actuales. Estáis repitiendo la misma dinámica tan destructiva del enfrentamiento en este país que convierte a diferente en el enemigo. Pensad que si las próximas elecciones me hagan el partido a volar puede que recojáis la cosecha que estén sembrados y es posible que sufraen los mismos pero aumentados los que se está provocando. Serán cuatro también más perdidos y vuelve a empezar de cero. ¿Por qué? Nosotros que se nos preocupen ¿Eso es lo que tiene que un nove? A ver. Que pregúntelo que se da para que el discurso que alguna se presenta. ¿Eso le da más su parte? No, 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 Queda al final y a la otra parte. 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 Yo no puedo cortar lo que habéis comentado de las empresas que están mandando al Pino Online, que ya muchísimos años para que se hiciera el polígono ese y si por una casualidad han dado una subvención a las empresas que se han metido ahí, va a estar ya mucho que uno de los que tiene esa idea de tu izquierda, es decir, que haya conseguido ya hacer la empresa para coger la subvención. Eso me ha sabido muy malo. Eso me ha sabido muy malo. Vamos a ver, no estamos hablando de subvenciones a ninguna empresa. El Partido Popular en el año 2011 modificó la ordenada fiscal de licencias e impuesto de construcciones dando una bonificación de un 80% a aquellas empresas que construyeran el Pino Online. Todas las empresas y naves agrícolas que están construidas en Pino Online, a excepción de una, del concejal alcohol, que no quiso solicitar esa bonificación para que no pudiéramos decirle que la ponía para beneficiarse de él y entonces él manifestó que aunque se iba a construir el Pino Online, no solicitaba la bonificación. Pero todas las empresas que hasta hoy han solicitado esa bonificación, se les ha concedido. Y esta empresa que lo pide ahora, no tenemos ningún motivo mientras la ordenada esté vigente en no concederla porque se ratifica en el pleno, pero el derecho a pedir la bonificación, que no es una subvención, es una bonificación de un impuesto, tiene derecho porque la ordenada que son, repito, las leyes de este ayuntamiento, las ordenanzas fiscales, son las leyes de ese ayuntamiento y no podríamos el equipo de gobierno incumplir con nuestro voto una ley que está vigente. Lo que vamos a hacer es cambiarla. Vamos a quitar esa bonificación para que a partir del momento en que se apruebe la ordenada, ningún otro impuesto se beneficie. Porque creemos que son impuestos que entran al pueblo y que deben de entrar. Y en todo caso, tendríamos que hacer la extensiva a todas las empresas que construyeran en cualquier lugar del territorio municipal. Pero como no es esa nuestra intención, vamos a quitar la bonificación y a partir de diciembre, que más o menos es el plazo que tarda desde que se lleva el primer pleno hasta el último en quedar aprobada, ya ninguna empresa se beneficia. Pero podéis hacer la empresa, la orden, limitándola al día que entraste aquí al gobierno. Una ordenada fiscal nunca puede tener efecto retroactivo. Tendrá el efecto del día que el pleno la apruebe definitivamente. Primero se aprueba previsional, hay un periodo de exposición pública, se publica en el BO, hay un periodo de alegaciones y pasado ese periodo, si hay alegaciones se resuelven y entonces vuelve a pleno y se aprueba definitivamente. Eso es un periodo de dos meses. No lo podemos evitar. Entonces, nuestra intención desde luego es derogar esa bonificación, pero lo antes que podamos. Sí, yo voy a ser muy breve. Es una pregunta. Bueno, se ha comentado por el pueblo que el anterior equipo de gobierno hay personas que no han devuelto todavía el terminal móvil, del teléfono móvil de propiedad del ayuntamiento. Entonces mi pregunta es si esto sigue siendo así, si hay personas que no lo han devuelto, quiénes son y si en caso de que no se hayan devuelto, si el ayuntamiento tiene previsto tomar medidas, sea una denuncia por su indebido de material municipal, solicitar al operador el bloqueo por email de los terminales, etc. Yo creo que van a poder responder, pero no sé si la gente viene a responder. Yo lo tengo que responder por mí. Y yo por mí. Para responder por nosotros y responder por el resto. El, a las dos semanas o tres semanas aproximadamente, el alcalde me mandó una carta diciendo que devolviera el teléfono que tenía. Ya recordé y le dije que en el teléfono tengo muchas cosas que pasaron por el teléfono y todavía, es decir, solo me queda por quitar la firma. La firma la tenía en el teléfono porque firmaba los documentos por el teléfono. Y eso es una cosa que que no me gustaría que fuera por ahí rodando. La verdad, y en un momento, cuando ya se parece preparado y pago, te lo dije lo que hizo hoy. Yo me quedé tampoco. ¿Por qué no conservaba el número de teléfono? Yo quería conservar el número del teléfono con los datos que le dicen. Bueno, para. Bueno, efectivamente yo he sido un requerimiento para que nos lo pongáis en los terminales, como cualquiera, que no solo una empresa. Y bueno, la mayoría, otros nos han comunicado que están en los trámites, yo creo que un vez estamos en tiempo. Y me dijiste que tú sí, me dijiste que estabas en el local. Los trámites en el local. Y ha pasado ya un mes que creo que es bastante tiempo. Pero bueno, cada queda de cada uno. En estos momentos hoy faltan tres teléfonos. Vale. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Yo, el tercero, el tercero y el cuarto. ¿Uno es mío? Ahí lo ha devuelto. No, yo tengo seguro que tengo registrado. Yo tengo constancia. Falta el de Rosa. Falta el tuyo. Y falta el de Romero. Lo que yo tengo entendido es que Romero ha hecho la cifra baja hace ya tiempo, pero el móvil no tengo. Y que vosotros habéis hecho el cambio titular. De hecho, cada vez. Lo habéis hecho, pero no habéis estado por detallado. Pero no habéis estado por detallado. Sí, las dos. Pero no habéis estado por detallado. Tú, yo. Lo normal es romperlo y si no es una convención inquilina. Una cosa, poniendo en un día de error, la internet no está pagando la factura del teléfono. O sea, eso es lo que viene claro porque los comentarios que habéis hecho parecían como que la internet no está pagando la factura del teléfono. Pero si termina por detallado. Es propiedad municipal. Se está haciendo un uso indebido del material. Y el resetear un móvil Resetear un móvil Cuesta 5 minutos, David Y lo sabes Y un iPhone se resetea de fábrica Nada Resetearlo de fábrica desaparece todo Eso cuesta 2 minutos Si quieres te lo hago yo ahora Ahí en directo Para que la gente vea lo que cuesta hacerlo Que no... Bueno, yo me voy a poner un tema Porque Yo creo que Se hace contra de los desastres Si o no ¿Cómo? En contra de los desastres Y me queréis tirar de la casa El día 1 de septiembre Entonces yo les digo Si me queréis tirar Que me lo habéis dicho así Digo Me des un viso Me des trabajo Me des un... Un trabajo para mi pareja Que no tiene trabajo No tiene vivienda No tiene nada Yo tengo el permiso de vallado Tengo mi casa Que es mía Tengo todo He comprado la reguera Pago todos los impuestos ¿Qué problemas hay? ¿Qué hay? Bueno, no sé Te lo vas a explicar mañana Pero... Sí, te lo veo Claro, no hay quien No hay que nada Te lo voy a explicar mañana Tienen, porque te han hecho un montón de requerimientos Tienen desde el principio Un montón de informes a tu persona Diciéndote Que en esa parcela Mentira Lo viste? Yo tengo una carta Solo tengo un abuso Y tengo la reguera Y tengo la reguera De vallar Todos los tengo Vamos a ver Servicios urbanísticos y están informes Pero en cualquier caso No te vamos a quedar de tu casa Mientras no te las has conseguido un virus Estate tranquila Hubiste dicho que no No, no Que vayas a Bruta Caravalli ¿Qué hemos dicho? He ido a Bruta Caravalli Y no alquilar un piso Una bebida para vivir Pues vale Yo no puedo vivir ahí Ah no Vale, pero perfecto Mañana vamos a ver Mañana tenemos entrevista contigo a la pía Sí, alcalde Y yo Vamos a ver que se ha vencido de la pía Yo no puedo vivir ahí Aunque me entreguen un piso Porque con la persona que yo pago La que yo tengo No tengo Para sacar un piso Para sacar luz Para sacar loja Y ahí no la hago mal a nadie Aquí es todo mío Tienes razón Tienes razón Si yo no hubiera trabajado El bañado No hubiera trabajado La mamá No hubiera trabajado Vale, perfecto Vale Ana, perfecto No escucha Mucho menos Pero Te vengo de los codos Papá Pues mañana Escúchame como mañana Nos vamos a ver Tenemos cita desde hace una semana Sí, sí Realmente para mañana Con todos los papeles delante ¿Vale? Tratamos de ver qué soluciones pueden haber Pero yo aquí en abstracto Sin conocer los detalles Yo tenía que dar mi culpa Pero eso que te sé Buen Que no te sé Muy bien Que no te sé Que no te sé Que no te sé Que no te sé No te quiero Porque si yo no te voy a dejar Yo tenía un ruego y una consideración. El ruego es que a ver si para el próximo pleno el sistema de megafonía funciona, porque es que no nos estamos enterando de nada. Y una consideración. La democracia es muy importante para todos. No la manoseemos. Democracia es solamente el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Nada más. En los bares no hay democracia, en el tráfico no hay democracia y en mi casa tampoco. Y me figuro que en las casas de los demás tampoco, ni en las empresas. Entonces no la manoseemos, no empecemos con todos democráticos. No, democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y ustedes son los que utilizan la democracia y nosotros hoy, ahora y no, cuando votamos sí. Nada más, Dios. Bueno, un problema adicional. Pues bueno, es el que no guste. Voy a ser rápido. Aunque ha sido pleno, bastante rápido. Lo que ha dicho el compañero, estoy de acuerdo con lo que hay que hacer. La democracia es un problema muy simple. Silencio, por favor, silencio. Con la mente que el pueblo es soberano y el pueblo es la única referencia que puede autorizar cualquier cosa en soberanaje. Me voy a pasar al tema más complejo, que es el del dicho a su dinero. Silencio, por favor. Alguien lo que ha dicho el compañero. Sabéis que PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos van a negociar de cara a las próximas elecciones municipales una ley electrónica de alcalde a doble vuelo. Porque lo que tenemos ahora ha durado los 35 años, que nos había un bipartidismo fuerte, pero ahora resulta que están saliendo muchos ayuntamientos que no reflejan la voluntad del pueblo, donde, como ha dicho el compañero, repito, la democracia es la soberanía del pueblo. Y entonces se instala a los comunes y ayuntamientos que la población vota, hay muchos partidos, se reparte el voto y puede salir un alcalde con el 30% de los votos, como ha pasado en Chile, y no reflejar la voluntad del pueblo soberano. La única salida que tiene esto, como en Francia y en otros países, es elegir el alcalde separadamente de los concejales. Los dos primeros que tienen par rotos van a la segunda vuelta y se asegura que el alcalde que salga representa a más del 50% de la población. Aquí, en este caso, no lo digo con ninguna mala intención, el pueblo en democracia directa, que son los felicitos, los felicitos, y las elecciones municipales, eligió mayoritariamente a David Domene, representante del Partido Popular. Pero los partidos de la oposición se reunieron, lo cual es legal, pero no es democrático ni legítimo, y que pusieron el alcalde a ti. Es evidente, la legalidad es una cosa y la representatividad en una democracia es otra. Si tú y Domene pudierais ido con la instancia a una segunda vuelta, pues posiblemente hubieras salido tu de alcalde, pero seguro con más del 50% de los votos, o hubieras salido a ti. Así es un alcalde en minoría y cuando salga la ley, cuando le vuelca, te va a salir, es evidente que los alcaldes que están en minoría se verán desautorizados moralmente ante la nueva ley de la doble pueblo. Me paso a dicho su dinero. Lo que es más sensible para el pueblo y crea mayor atención, es cómo se gasta su dinero en las instituciones y para qué. Lo que haga con el dinero público y con los representantes políticos, dinero que no es de ellos, tiene que haberlo decidido el pueblo plasmado en un programa electoral. Ni el alcalde ni ningún concejal puede disponer de un dinero que no es suyo. Sería la parte o corrupción. Solamente el pueblo soberano autoriza que se gaste el dinero público según el mandato reflejado en el programa electoral que el pueblo decidió. No regresar yo el programa electoral, ocultarlo a propósito porque no, porque eso no da votos. La cuestión del dinero que lleva la idea de usar para ponerse fuertes, etc., y sólo a través de trabajar para el pueblo, conlleva una malicia premeditada, corrupción y un dinero que no es suyo, a juzcárselo lo más disimuladamente posible. Estoy haciendo una crítica que creo que es buena para la democracia, para la transparencia y para que se ejecute lo que es la soberanía del pueblo. Han sido elegidos por 120 concejales en todo el periodo democrático. Más de 100 no nos liberamos de nuestro trabajo ni nos pusimos sueldos. Creo que tenemos derecho, y yo en nombre de todos ellos, a defender nuestra costura y oponernos a que haya liberado nuestro sueldo, aunque lo hubieran reflejado en el programa y el pueblo lo hubiera autorizado. Tendríamos derecho a oponernos y a no carecernos bien. Pero todavía tenemos más derecho, sino que una obligación de denunciar que se apropie el dinero, que no es suyo, que es del pueblo, sin reflejado en el programa y, por tanto, sin autorización del pueblo. A ver si más de 100 personas que trabajaron por nuestro pueblo desinteresadamente por ser críticos y defender esa costura van a ser los malos y los que se ponen sueldo los huevos. El que ser honrado es hacer el primo. En la transición hubo un espíritu de reconciliación y honradez y nadie pensaba, sobre todo en los pueblos, aprovecharse del dinero de todos. Yo recuerdo, como miembros del Partido Comunista, que elegimos por primera vez a dos concejales. El tío de Grado, padre de Carmen de Grado, y el tío Vicente de Grado, sueldo de Ramón, aquí presente. Trabajaron en sus concejalías sin poder un duro y trabajaron en sus oficios para ganarse la vida. Representan todos aquellos hombres trabajadores de la transición que nos honran y merecen nuestro reconocimiento y son ejemplos de cómo deberíamos comportarnos ahora. Muchos eran señal alfabetos, no pudieron ir a las escuelas y con poco dinero, pero ninguno se les pasaba por la cabeza a aprovecharse. Mi compañero José Maquillera y yo fuimos los terceros que seguimos el camino que esas personas nos marcaron, trabajamos y no corremos. Ahora yo entiendo que ha pasado desde las últimas legislaturas que los que tenéis, como yo tenía, mejores trabajos, mal dinero, mejor vida que aquellos chistados de la transición, os ha entrado la obsesión del dinero, que encima no lo necesitara, liberaron el trabajo que muchos carados quisieran tener ese trabajo, para venir del dinero a cienes del pueblo, sin permiso del dueño, que es el malo. Esto se está extendiendo sustancialmente. En esta legislatura, yo no he hecho más que lo de vosotros de la dificultad, que esto es transparente, es abierto, que todo mundo tiene. Y aquí, criticar, exponer, mejorar la democracia, apoyar, etc., etc. Y yo vengo en 25 años, la primera vez, y ahora resulta que, no para que insistir, con quien le estoy diciendo, si me dice, Hay gente que ha podido expresar su opinión de repente, y ha podido expresarla, y ha podido expresarla, muchas personas ya la han expresado, y tú, pero bueno, simplemente estoy meditando, me ha podido despecho. Yo he dicho que el que quisiera ser capaz de despechizarlo de la misma forma, porque dices el don de la palabra y aquí lo puedes hacer. Yo he, precisamente he dicho que el de la empresa lo dejaba pasar, pero si me he insistido, parece ser de cinco minutos. Ahora, es muy complicado, pero espero que no me quiten la cuestión. En esta legislatura, la restitucción del equipo de gobierno, que soy el nombre de mi izquierda amiga, da por vuestro, suma, el alcalde, lo voy a decir en pesetas, y en euros, porque los mayores entienden mejor la peseta. Alcalde, 41.048 euros, 6.829.812 pesetas, a gato bruta. El primer concejal, 41.034 euros, 6.827.483 pesetas. El siguiente concejal, 25.340 euros, 4.216.221. Y los cuatro concejales, a 25%, 38.080 euros, 6.335.978 euros. No voy a poder hablar, ya sé que ha sido una práctica. Mucho después de Matías, y de Reimundo, estuvo dos concejales, dos legislaturas, sin cobrarla, porque era trabajador de la Diputación, y Matías también, y luego ha venido, que no me voy a meter, porque esperaba que ese ayuntamiento, el del cambio, cambiara algo. Pero el cambio ha sido que, anualmente, este ayuntamiento, este hijo de gobierno, cobrará 24.902.000 pesetas, multiplicadas por cuatro años, 96.836.983 pesetas. 582.000 euros. Nos ponemos a pensar, todo lo que se podría hacer, con casi 100 millones, por los más necesitados, en este lugar, que llevarse los que no lo necesitan, porque he visto los dos primeros plenos en Youtube, y no han parado de machacar, con que los pobres, las familias que padecen, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a terminar. He leído los programas de todos los partidos políticos. En el Partido Popular, y en el Partido Socialista, he leído propuestas que se han hecho, de diferentes áreas, agricultura, educación, pintura y tal, y no he visto ninguna cosa, que me careciera mal, a mí personalmente. Eran propuestas que se podrán, no se trata de hablar. Pero en los programas, de Comprovisión Izquierda Unida, he visto tres elementos, que voy a verificar. En Comprovisión, el sueldo del alcalde, puede ser mayor, a 1.500 euros netos, cosa que estaba, en el folleto sintetizado, y en el programa electoral de Comprovisión, de 14 folletos. No a duplicidad de cargos, no será alcalde diputado al mismo tiempo. Y sin embargo, se pacta, con una concejada, en este caso, de la Unida, que se ha presentado, a dos cargos, a guía de Chester, y, eh, Comunidad Uruguay. Y termina, competencias, para que todos los concejales, decidos, pertenezcan al partido, que pertenezcan. Y parece ser, que aquí, ni se ha negociado, ni se ha planteado, según yo estoy informado, que todos los concejales, fueran incluidos, y tuvieran competencia. En Izquierda Unida, se repite, en el folleto, de presentación del programa, que ninguno, de los dos, el de la Comunidad Autónoma, y el de Chester, está en política por dinero, sino por principios firmes, y por una férrea convicción. Pero ahora resulta, que se pone un sueldo, que he nombrado ya, de seis millones, ochocientas, treinta y siete mil pesos. El siguiente, dice, que todo, que habrá competencias, para todos los concejales, elegidos, en función de sus capacidades, y sensibilidades, y tampoco, de la Izquierda Unida, que ha puesto, que son el programa, que se ha defendido, y se ha negociado, ese encendamiento. Promoveremos, el revocamiento, de los cargos públicos, que incumplan, su programa. Ya se han incumplido, con un punto, que aquí, no se revoca nadie. Presentarse alcalde, y diputado, a la D. Eso no es participación. Acaparar cuatro concejalías, es, yo creo que es, algo singular, por no decir otro objetivo. Teniendo seis concejales, en paro, que una persona, tiene que llevar, cuatro concejalías a la vez, que eso, ni es profesional, ni se puede llevar bien. Y, voy a terminar, con la propuesta. Es bastante común, en España, que los políticos corruptos, digan aquello de, hacer lo que yo digo, no cobrar, pero no hagáis lo que yo hago, cobrar. Cuando lo pillan, todo lo mienten, lo niegan, insultan, va a denunciar, pero ninguno acepta su responsabilidad. Pide perdón, se arrepiente, o lo más alerto, dimite. Conclusión. esperaba, y todavía espero, y confío, en el nuevo alcalde, de esa nueva generación, con formación universitaria, que liderara, un cambio a mejor, y a más democracia, incluyendo, perdón, inclusión, de todos los concejales, con un acuerdo, de todo el ayuntamiento, para el trabajo municipal, y parece ser, que vamos a seguir, el camino, del enfrentamiento, en el que lleva España, inversa, desde la constitución, fracasada, de 1812. He visto, en los dos primeros premios, varias intervenciones, que no me han gustado. Sin embargo, tú, el alcalde, has mantenido, una textura, respetuosa, y tolerante, con una actitud educada, y un tono sosegado. Si ese comportamiento, es sincero, y es una cualidad, de historia, que tú tienes, podrás, conseguir, un ayuntamiento, inclusivo, que marque la pauta, tras el ayuntamiento, venidero, y sucede la dinámica, destructiva, del enfrentamiento, en la política española. De lo contrario, pasarás, como un alcalde más, que administró el ayuntamiento, lo mejor que pudo, pero que no aportó nada valioso, para que cambiara la tendencia, a la confrontación estéril, de su pueblo. Y si es posible, evitar, al menos, el saqueo económico, en que este momento, estáis, perpetrando, contra el pueblo. Y, termino, con la propuesta, al alcalde presidente, del ayuntamiento, hago dos propuestas. Que el alcalde, incorpore a los concejales, de la oposición, a colaborar en el ayuntamiento, otorgar sus competencias, para responsabilizarse, de una concejalina. Como dos partidos, llevaban en su programa. Y el segundo, que se lleve a efecto, esta propuesta, sobre los ruedos, de todos los representantes. Y de esta propuesta, voy a leer, literalmente, y entrecomillado, la propuesta, que la concejala de Izquierda Unida, aquí presente, hizo, el 24 de junio, de 2012, al alcalde, David, Domene, en este ayuntamiento. Y repitió, el 27 de junio, de 2011, en la red, comarcado, en una entrevista. Y cito, literalmente, las palabras, de la concejala, que como ella, me hubiera dicho antes, lo que digo yo, está escrito, y escrito queda. Pues aquí queda escrito, lo que tú dices. Y digo, a mí me da mucha vergüenza, o palabras, a las mías, a mí me da mucha vergüenza, que las instituciones, que nos representan a todos, no demos ejemplo, de austeridad. Yo pediría, al señor alcalde, una reflexión, un cambio de actitud, y una reconsideración del tema. Se refería a David Domene, hoy me refiero yo, a José Moreno. El consistorio chistano, tiene una plantilla de técnico suficiente, y muy bien formada, en la que el alcalde, por supuesto, liberado a tiempo completo, y los concejales, de manera desinteresada, pueden apoyarse en ellos, para garantizar, un buen funcionamiento en vida. En estos momentos de crisis, la prioridad del ayuntamiento, es fomentar la creación de empleo, y dedicar a todos los recursos, que sea posible, a ayudar a las familias de Chester, que están en paro, y tienen dificultades, de llegar al final de mes, el ciudadano, para ejemplos, y dignificar la política, a no ser que hayan venido aquí, a garantizar su sueldo, durante cuatro años, y no a trabajar, de manera desprendida, y solidaria, y responsable, por nuestros vecinos. espero, una respuesta favorable, del señor alcalde, al fin, al que me ofrezco, para colaborar, en este fin. Y esos, 98 millones, que están, en vuestros hermanos, se podrían dedicar, a todo lo que dice, la concejala, que se deberían dedicar, pero, donde dice, digo, digo, cuando uno pierde, se puede dar, se puede dar, la situación, de decir, no hay que cobrar, que las familias, están haciendo mucho, y cuando se tiene el poder, y se tiene la posibilidad, entonces, se cambia el discurso, y, todos los profesionales, adquieren su dinero. Muchas gracias. A ver, yo ahora, no me he abarajado, con un comentario, yo creo, silencio por favor, creo que, fíjate, yo estaba diciendo, que todos, señor Belé, para la democracia, pero creo que, efectivamente, el resultado, de su propuesta, subvertiría, a la democracia, porque, al final, las personas, que estamos aquí, están, trabajando, tenemos el vicio, de pagar nuestras facturas, es decir, si nosotros, estamos trabajando aquí, dejamos de estar, en nuestros específicos trabajos, y tenemos el vicio, de comer, y de pagar el teléfono móvil, o el coche, o lo que nos dé la gana, eso es por un grado, entonces, al final, el resultado, de tu propuesta, la que nadie comprase, creo, que, solamente, podrían ser concejales, las que no tienen nada que perder, los que tienen demasiado que ganar, los ricos, que se lo pueden permitir, el venir aquí, y al final, esos, bastante más peligrosos, y los que estuvieran sentados aquí, fueran, al final, una, como diría yo, los, bueno, los poderes prácticos, esto, me parece a mí, que me generaría, bastante más preocupación, eso por un lado, luego, eh, tampoco creo, en este modelo, que estamos, cubriendo, en el que todos los concejales, siendo, seguido del PT, o del PSOE, o de todos los partidos, eh, tuviesen que tener, el comité de sanitario, no creo en absoluto nada, porque si no, si no, para qué votamos, para qué votamos, con un gerente, sería suficiente, y además, pero es que además, esto también me alude a algo, bastante también, bastante peligroso, eh, si hubiera un gerente, esto me, me recuerda a la democracia, serían decisiones frías, calculadoras, que mirarían los números, y no mirarían ninguna consideración política, eso, eso es bastante más peligroso, en realidad, bastante más peligroso, al final, somos personas, eh, que no somos ni los más ricos, ni los más pobres, somos gente de aquí del pueblo, y lo siento mucho, pero tenemos que pagar nuestras facturas, y tenemos, y aquí estamos trabajando, y como lo han dicho los concejales del Partido Popular, eh, doce horas, los fines de semana, y lo que hace falta, y vamos a dar, lo que mejor lo hagamos, pero, creo que, luego también, hay más referencias históricas, los romanos también recibían, eh, cuando ocupaban cargos públicos, recibían, alguna asignación, para que efectivamente, todo el mundo, decidiese, pues no mirarían siempre, de nuevo, los patricios, pero bueno, todo esto lo podemos hacer, eh, bastante bien, y luego, por otra parte, ya bajamos a temas en concreto, podemos hacer un repaso, de los, alcaldes, que han habido en este ayuntamiento, y, eh, bueno, es verdad, Matías fue ahí, no cobraba, no cobraba, es verdad, eh, luego, fue más allá de los años, y por ejemplo, Raimundo se puso el sueldo, que tenía en su trabajo, me parecía una cosa bastante razonable, David Mene, se puso, David Mene, se puso, el sueldo que tenía, eh, Raimundo Dalí, Sarao Sánchez, se le subió un poco, Guerra Mundo Dalí, bueno, vale, pues yo en mi caso, aquí tengo la nómina, que os voy a enseñar, eh, yo en mi caso, mi salario base, eran 38.000 euros, vale, 38.000 euros, a la que sumamos, los necesarios salarios, son 3.600 adicionales, y luego tengo un variable, del 20% de 7.600, estamos hablando de que, mi salario, potencialmente, podría ser hasta 49.200, directamente, voy a cobrar 45.000, no hay precedentes, de alguna, de un alcalde, que se bajó solo, sí que hay precedentes, uno que lo cobraba, pero hay precedentes, uno que se bajó el salario, casi 10.000 euros, bueno, 8.000, para ser exactos, simplemente, quería darte este dato, para tener la, la foto completa, luego, por otra parte, en respecto con finales, de esta corporación, la señora, del concejal de izquierda, se ha puesto el salario, que tenía en su trabajo, y el señor José Vicente Guijarro, también ha sido coerente, porque creo que ha puesto, se ha puesto el salario, que decía en su programa electoral, el resto de personas, hemos elegido un, le hemos puesto, una debilación del 25 por 100, que es, que es, hemos elegido una fórmula, que consideramos, más transparente, una fórmula, que consideramos, más transparente, pero no vamos a entrar en ese detalle, por ahí, y yo creo que es algo, razonable, equilibrado, pero además, otro dato más, las leyes, permiten que el salario, fuera, hasta de 45.000 euros, tampoco es por ahí, y la vida también, tampoco es por ahí, yo creo que, en este pueblo, por esto por desgracia, en los movimientos, en los novenos, nos valemos, de nuevo lo repito, razonables, en mi opinión, y seguramente, me dejo algún, algo de los 13 minutos, que hagas un poquito más, me dejo algún, algún comentario, adicional, no sé si vosotros, manejéis más, no sé si queréis, si sí, quiero contestar, ¿seguro no?, quiero contestar, vamos, no, no, por infusiones, yo voy a contestar, ¿vale?, en primer lugar, yo quiero decir, que todas las opiniones sobre citas, faltaría más, ¿eh?, pero, y quiero hablar una serie de cuestiones, es verdad, que yo iba en la lista electoral, por el gobierno unida, se ha decidido mi partido, en las elecciones autonómicas, para las Cortes Valencianas, y que iba también, por Esquerra Unida, en la primera alcantía, pero también, es verdad, y eso lo sabe todo el mundo, que en Esquerra Unida, nadie puede tener los manos, si yo hubiese salido, diputada para las Cortes, no hubiera estado en este ayuntamiento, como no salí, de diputada para las Cortes, es por lo que estoy, en este ayuntamiento, también todo el mundo sabe, porque yo lo he dicho públicamente, en miles de ventas, que en Esquerra Unida, nadie cobra más, de lo que cobraba, en su salario anterior, tengo que decir, que una de las personas, que más saludable, que más ha prohibido, aquí, es Sagrario Sánchez, que creo que es la única persona, que ha sido diputada, y concejada, simultáneamente, y cobrando todos los dos años, lo puedo confirmar al cambio, que lo tienes para eso, y se ha aplaudido aquí, bueno, en segundo lugar, yo toda mi vida, como el señor Belal, toda mi vida, he cobrado un salario público, porque hice oposiciones, a una edad temprana, y a los 21, ya era profesorado, por lo tanto, llevo cobrando, un salario público, toda mi vida, en este momento, sigo haciendo lo mismo, en vez de cobrar, un salario público, de la Generalitat Valenciana, cobro, un salario público, del Ayuntamiento, en cualquier caso, tanto a mí, como a él, nos ha mantenido siempre, la ciudadanía, a la que nos debemos, y a la que servimos, yo, no me considero en el momento, que robo a nadie, evidentemente, no robo a nadie, no robo a nadie, simplemente, he dejado de hacer mi faena, por cierto, con muchísimo prestigio, y muy bien hecho, en la Escuela Pública, y es notorio, lo sabe todo el mundo, y ahora, me he ido a trabajar, a este encaminado, procuraré hacerlo, lo mejor que pueda, y sepa, evidentemente, y aquí, no voy a cobrar, ni un euro más, del que cobraba, en mi anterior salario, es más, cobraré cien euros menos, que donaré, a mi partido, para que pueda suceder, esto ya lo dije, en el primer pleno, y es de dominio público, yo confío en que la gente, evidentemente, en función del trabajo, que yo realice, a lo largo de esta legislatura, me juzgará, y si la gente considera, que lo hago bien, me votará, y si me pongo a presentar, y si la gente, que considera que lo hago mal, pues me dirán, lo haces mal, y ya está, pero desde luego, ni soy una corrupta, ni lo sigo nunca, ni soy un gran laboratorio, ni lo sigo a nadie, jamás, jamás, lo he dicho siempre, soy de una familia humilde, siempre me he mantenido en mi salario, mis padres han sido muy honrados, y lo continúo siendo, y mi ideología de izquierdas, está incórumpe, en cuanto al fragmento, que se ha sacado, que yo publiqué en una entrevista, seguramente, es un fragmento, que hay que leer en su contexto, cuando yo le hice el reprimiento, al señor David Omérez, que además, está escrito también, en múltiples casos, me estaba refiriendo, en la legislatura de David, en la que yo además, dije muchas veces, que este pueblo, podía estar orgulloso, porque aquí, no había ningún corrupto, y lo dije varias ocasiones, y lo puede decir David, y lo puede decir el compañero, que estaban los dos, en este ayuntamiento, ni en la legislatura del Partido Popular, había ningún corrupto, ni en el Estado del Gobierno, evidentemente, porque ninguno de nosotros, se va a apropiar de ningún dinero público, en aquella intervención, yo me estaba refiriendo, a los 740 años, que cobraban los puestos jales, por, digamos, irregularmente, que yo tampoco dije nunca, ilegalmente, irregularmente, y lo que yo decía, es que ese salario, lo cobrase, o bien, se liberase el 25% de su trabajo, o bien, se liberase, para cobrar, lo mismo que cobraban muchos, o sea, mi teoría, ha sido siempre la misma, que es, lo que consta, en los Estados Unidos, que una persona, que se quiera dedicar a la política, no pierda, no pierda, su salario, sino que cobre, lo mismo. Por otra parte, yo tengo 58 años, llevo 36 años, en la escuela pública, si yo hubiera querido, dedicarme a la política, no me han faltado propuestas, los dos días he hecho, durante toda mi vida. Ahora, como aprenderán todos ustedes, me queda, muy poco tiempo, de trabajo, que quiero jubilar, a los 60, si lo considero, por tú, ¿vale?, el dedicarme a la política, es porque se me adquirió, desde mi partido, y porque entiendo, que es un servicio público, y como tal, me voy, a dedicar a él, y repito, voy a cobrar, el mismo salario público, que llevo cobrando toda mi vida, por lo tanto, ni a ustedes, ni a nadie, le robo nada, no voy a cobrar, ni una peseta más, y en cuanto a mi trabajo, antes trabajaba, hasta las 3 de la tarde, llevaba a trabajo, todo el día, y sábados, y domingos, el que quiera verlo no verá, y el que no lo verá, ya digo que, la gente es libre, de pensar lo que quiera, igual que el señor Deleu, ha expresado su opinión, libremente, delante de mí, a poder expresar sí, igual que cualquiera de ustedes, no tengo nada más que decir, ya lo saben, estoy a la disposición, de todos ustedes, y si lo hago mal, pueden venir a decir, no lo cambian, si hay mucha gente, que irá a decir, me lo hago mal, me irá a decir, y si no puedo llevar, a práctica práctica, a la política de la que yo creo, también me irá a decir, no tengo ningún interés, específico ni personal, en ello, no lo tengo, ya lo digo, soy una persona, reconocía mi trabajo, mis alumnos, y sus padres, me quieren, puedo ir al instituto, cuando me dé la gana, y por lo tanto, no dependo de esto, para mí, bien, yo puedo coincidir, en la mayoría de la disposición, que has hecho tuya, y sabes, que es posible, que en seda, nos hablamos de veces, pero claro, también tengo que decir, que la democracia, parte de las definiciones, que ha dado, como mayor, ahora presente, y también, se ha hecho, agradeciendo a todos, que la ciudadanía, es algo más. Y en esa democracia, como tú ya les has comentado, nos dimos, con la transición, una constitución, se creó, mientras que la constitución, es algo de eso, por lo tanto, podemos tener dispreparaciones, disprefaces, respecto a, si es digna, o no es digna, si es legítima, o no es legítima, pero es la ley, y la ley, como creo que a todos, nos gusta respetarla, y cumplirla, y más, aquí estamos presente, tenemos que buscar esa democracia, de verdad, pues, te digo, que, una vez, podemos aprovechar la democracia, perdón, intereses, para que no interese, para que no interese, para que no interese, para que no interese, y te repito, Gil Robles, Gil Robles, decía, Gil Robles decía, cuando se dirigía a sus puestes, silencio por favor, hablando de democracia, silencio por favor, hablando de democracia, Gil Robles le decía a sus puestes, aprovechemos la democracia, y hablemos de democracia, para conseguir nuestros fines, cuando se los consigamos, la interpretaremos, con lo que es el partido, que dice, que nos ha representado, hoy, en este país, y de unos años esta parte, la democracia, amparados en la democracia, se ha interpretado, para unos intereses, más grandes estudios, y pocos dinos, y continuo, respecto al programa electoral, del Congreso Luis, como dirá, Sánchez, con la razón del mundo, no trabaja, sí que es cierto, que, aquí, esta persona, que representa, como candidato a Congreso Luis, ponía, ponía, que el suelo debería ser, diciendo, que no sabe que nadie, pero como, todos han, votado, en la democracia, yo no sabía, del cambio, y al mismo tiempo, también dije, en las intervenciones, que tuvimos en campaña, que, los concejales, con dedicación inclusiva, no, en este caso, yo se sabía, no debería de cobrar, más de 1.300 euros, también es cierto, que voy a cobrar, 1.400 euros, y si él, los voy a adorar, a, mi abogación, o mi partido, también es cierto, que, si con eso, que hay, que 5.000 euros, que tú has conmemorado, es una mala economía, de ese encaminamiento, cuando la diferencia, del antelónico, a Río del País, más en alrededor, de los fundamílogos, entiendo, que no sé, donde, estamos tomando, del pueblo, porque, como bien, han comentado, José María del Arcaide, y María del Solente, como ya ha dicho la vida, eh, no entendemos, si estamos aquí, desde las 8 de la mañana, hasta las 8 de las 12, sábados y domingos, que él está volviendo, y bueno, porque, por desgracia, tenemos sonidas, también se tienen que alimentar, y tienen que comer, si con 1.300 euros, o 2.200 euros, que considero yo, que en estos momentos, y asumo esa responsabilidad, perdiendo dinero, de mi trabajo, porque llevo 25 años, al lado de un montón, y mi declaración, de bienes, donde están incluidas, mi dinero, que tengo depositado, en las cuentas bancarias, está en el día presentado, el día que yo marché aquí, podrán ver, la desgracia de Chespé, esa cantidad, de dinero, está en las fuentes, que yo he presentado aquí, se ha variado, o se ha montado, porque, haya, tenido, aplicación debida, de un dinero, que lo mejor se, por lo tanto, y repito, e insisto, concilia, en la intervención, del pueblo, donde se dio ese tema, que, no vamos a procesar, de ningún ciudadano, cuando hay un ciudadano, en este pueblo, que estén pasando, las necesidades, que están pasando, entiendo, que yo no lo soy, lo que voy a percibir, es, digno, y sufrimo, no, me voy a procesar, no estoy aquí, y como tú ya te has sabido anteriormente, hubo concejales, que se nos trae un pedido, y no percibieron, un céntimo, entre los cuales, yo tenía 12 años, y me incluyo, y tú lo sabes, porque, al inicio de, de todo el proceso, de, del circuito de diversidad, del civismo, estuvimos en la JED, miembro del Partido Cultural, algunos lo saben de nosotros, y, y no lo pueden colaborar, pero tú, sí que estás en nosotros, y sabes, tanto, tú, alguien, nos pagamos ese día, que no es imposible, perdimos, la jornada laboral, que yo he trabajado, en aquel tiempo, y yo me he pagado, mil pesetas, y yo me he pagado, esos tres días, me he ido imposible, no pago nada, pero también entiendo, que dado, el tiempo que estamos dedicándole, hoy, hoy en día, ha cambiado mucho, el funcionamiento, que no te salen ahora, y los funcionarios, tienen un horario de trabajo, que si estuviésemos dedicado, a elaborar nuestro trabajo, que lo hacemos, en horas y urnas, no sé cuándo, podíamos solucionar problemas, porque tendríamos que estar, con todos los funcionarios, del grupo, eh, obligados a ir sábados, o domingos, en sus jornadas, y periodos de descanso, no sé cuándo, solucionar problemas de nacionalidad, porque conviene, ha respondido, José Morey, el alcalde, para eso, comprando un gerente, al director general, y que le explodé el país. Gracias. Gracias. Por favor, solo quiero contestar, una cosa teledísima, pero, está subordenado, eh, antes de ir a la palabra más, ah, perdón, entonces, va a superar, eh, ¿está aquí el alternativo, o qué contestas? Sí, yo, me permites que te llamen Julio, porque nos conocemos del pueblo, pero no, pero no luchamos. Eh, yo estoy bastante preocupado, porque la verdad es que me ha inspirado tu, tu discurso, y yo creo que a veces eso nos hace falta a todos. Quizás, más a los que hemos entrado todos en política, porque evidentemente hemos entrado, porque es una dedicación que pensamos que podemos ayudar a la gente, en este caso del pueblo, y creo que nos viene muy bien que de vez en cuando, venga más persona y nos ponga, en el sitio. Así que, yo lo primero agradecerte, toda la explicación que seguramente tendría bastante más amplia y a simplificar. Eso es lo primero. Lo segundo, me preocupa bastante, porque seguramente tu ideología y la mía, está bastante, pero que, siendo tú, originalmente el partido comunista, en algunas cosas estamos de acuerdo, pues no sé si está cambiando la política, o es que al final, eh, la política son ideas, y al final las ideas son buenas, independientemente de, la parte izquierda del shock es cracker. Eh, creo, como tú dices, que hay que recuperar el espíritu de, de la transición, creo que, a veces nos enredamos en cosas que no tocan, y aquí algunas de las personas que habitualmente vienen, lo, lo han dicho, y, nos tenemos que dedicar en cosas importantes. En lugar de, a veces, gastar ciertos tonos, dedicarnos a, lo importante es, mejorar, el trabajo para los ciudadanos, mejorar, que las condiciones sean mejores, y que sus hijos, que al final, lo que a todos los pueblos nos importa, sea lo más importante, para los que estamos sentados aquí, porque es lo más importante para los que estáis aquí. Yo creo que eso es importante. Eh, es cierto que yo soy el único funcionario de, de carrera de, de mi grupo, y por lo tanto, eso lo quiero dejar claro, porque, lo que te voy a decir a continuación, y lo que voy a hacer publico a continuación, no se aplica con el resto, y es una decisión personal, que, me ha inspirado, tu, planteamiento, y que creo que, que puede ser interesante, y que posiblemente de esa manera, comenzamos a cambiar la política de una vez. Y, en alguna ocasión, que he hablado con alguna, chestana, eh, yo lo primero que he dicho, y creo que eso es aplicable para siempre, antes de hablar conmigo, o con cualquiera, lo primero que hay que quitarnos son las etiquetas, vamos a repetir lo que hablamos, que a partir de ahí, luego nos proponen las etiquetas, pero no trabajamos con principio, porque eso a veces es un problema. la propuesta, yo lo que voy a hacer, no se si ahora en el mes de agosto, va a ser posible, pero, haré la consulta, a modo personal mio, y no es una decisión de partido, ni nada, es una decisión mia, porque, soy el único que lo puedo hacer, debido, a que yo tengo unas características, laborales diferentes, a todos mis compañeros, del grupo, y por lo tanto, estoy seguro que no les va a ligar para nada, ni les va a molestar, ni tiene porque sea aplicable a todo el mundo. Es una decisión, que me ha inspirado. Por lo tanto, repito, hablaré con interventora, veré si es posible, renunciar a la retribución, que tenemos, en este caso, yo como concejal de la oposición, sabéis que ese tipo, en el pleno anterior, si no recuerdo mal, 50 euros por cada pleno, y 22 por comisiones, y por lo tanto, en la parte de la memoria, me voy a preguntar legalmente, si se puede, renunciar a ellas. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es una buena medida, y porque voy un poco en la línea tuya. La política, al menos a nivel municipal, y más en un pueblo, y no me entendéis mal, pequeño, porque no es una capital, creo que debe de rozar el suelo, y a veces, nos podemos despistar en el objetivo. Por lo tanto, vamos a preguntarle eso, para mi caso, si es posible, perfecto, os adelanto, que, yo no voy a cobrar absolutamente nada, ningún pleno, ni de ninguna comisión. ¿Qué ventaja va a tener eso? Una, que voy a poder pedir todas las comisiones, que creamos necesarias, en las áreas que yo lleve por ejemplo, sin que haya ningún tipo de duda detrás, de que yo es que, cuanto más comisiones saque, mejor, porque así tengo más retribución. ¿No va a ser así? En el caso, en el caso, de que legalmente no pudiera ser, sabes que, ese pago, luego lo tienes que declarar en IRPF, y tienes que, evidentemente, tributar sobre ello. ¿Vale? No obstante, y aún así, lo que sí que te digo, y lo que me comprometo aquí, es que al menos las mías, esa, esa cantidad anual, la voy a donar a una ONG. Y la ONG va a ser, la asociación de otro alcance. Mi padre falleció de eso, y estoy especialmente sensibilizado. Creo que, al final, nos afecta, todos los que estamos aquí, tenemos un familiar cercano, y poder placerarnos los casos de primera persona, y por lo tanto, creo que, es una asociación que va a estar fuera de toda duda, de todos los que podemos estar aquí, y de la gente a la que podamos hablar, y creo que ha sido una gran cosa muy importante. Entonces, si al final, yo no puedo renunciar a esas retribuciones, por mi dedicación a la política, en esta legislatura, lo voy a dedicar a eso, independientemente, que tendréis que tributar sobre ella, aunque también os digo, que el 25% de las donaciones a ONG, son deducibles en la declaración de IRPF. Haréis lo que sea conveniente, y daréis cuenta de todo ello, en el momento que queráis, y cuando queráis. Eso es la idea que yo llevo. Y luego, yo creo que, de esta manera, tu discurso, no ha caído en saco botón, al menos, creo que, hay gente, como yo, que estamos cobrando, al igual que María Ángeles, hemos cobrado de lo público, somos funcionarios, y, evidentemente, yo siempre le he dicho, y si alguien me conoce, siempre he dicho, que considero que me pagan muy bien, para el trabajo caro, y estoy contento. Por lo tanto, el tiempo que gaste, que estoy seguro, que ellos más que nosotros, porque nosotros también, gastamos nuestro tiempo en la posición, dedique al pueblo, no lo dedicaréis, sin ningún tipo de interés económico, y así, seguro que queda clarísimo, cuál es el compromiso, que al menos, mi grupo y yo particular, en este caso, tenemos una entusión. Se ha quedado claro. Eh, y, por lo tanto, creo, que tenemos que hacer, la política de cálculo, que es la fe. Muy bien. Eh, perdón por otra, otra aportación más. Yo estoy acostumbrado, a pagar todos los servicios, que me proporciono, inclusive, la administración de mi pueblo. Y me gustaría, que nunca más, se volviera a hablar del sueldo ya. Llevamos dos o tres plenos, hablando continuamente en el sueldo. Mi abuelo me dijo una vez que no hay nada más caro que lo que es gratis. Y yo no quiero nada gratis. Quiero pagar por el servicio que me da. No voy a andar a discutir si el sueldo es mucho o es poco. Eso ya se discutió, ya se cerró. Vamos a dejarlo ya de una vez. Vamos a dejar de hablar de ese dinero. ¿O qué pasa? Que todos trabajamos aquí por la laboral arte. Nada más. ¿Qué decir? Una cosa primísima de matemáticas, porque yo voy a necesitar ser licenciado en matemáticas para entender lo que voy a decir. No se pueden convertir los ayuntamientos en puestos de trabajo, porque a eso acuden las peores personas. Los ayuntamientos son voluntarios, desprendidos. Trabajar por tu pueblo, como han hecho en este pueblo, y repito, más de cien concejales durante 36 años. Javi y yo fuimos compañeros del mismo ayuntamiento, recuerdo de Algarve. Ni cobré, ni cobré, ni cobré. Para mí no ha cambiado absolutamente nada. Si volviera a ver con regalo, volvería a no cobrar y dedicaría el tiempo del que se impusiera. Porque, porque, como ha dicho la concejala de Izquierda Unida, hay que saber sumar y gastar, y yo también era profesor, y yo era profesor en un colegio, y el dinero público no es el dinero público de Chester, solo, es el de Valéctica, es el de Madrid, el de toda España. Y resulta que si yo hubiera dejado el colegio para que se cambie un solo ayuntamiento, y hubiera cobrado lo mismo que cobraron en el colegio, en el ayuntamiento, que eso de cobrar para no perder, lo voy a comentar en el texto que voy a ver, porque el internet está lleno de chistes. Si uno gana mil euros, y es concejala, para que no pierdan y pagaren mil euros. Y uno de los chistes más gordos, porque es absolutamente impresentable desde el punto de vista intelectual y económico, él se avanza Ortega, se metiera a la concejala, le tendríamos que pagar mil euros por minuto, que es lo que gana ese señor. Nada tiene que ver el puesto de trabajo de un ejecutivo de un empresario, o de un hombrero, cuando se mete en un ayuntamiento, de eso te olvida, y en un ayuntamiento hay otra dinámica, y es otro mundo. Tú no puedes exigir, porque trabaja en azul, siete mil euros, y que venga de un ayuntamiento, es que yo no quiero perder y te den cien mil euros. Y ahora viene la suma y la resta. Si hubiera dejado el puesto de trabajo del profesor que estaba y hubiera cobrado aquí, evidentemente yo no cobraba más de mi puesto de trabajo. Pero eso es mentira, porque el pueblo español estaría pagando otros profesores en mi puesto de trabajo y el ayuntamiento del centro y el consejo concejal el mismo suelta aquí. Luego se estaría pagando de dinero público dos veces en vivo suelta. Y para eso no hay que saber muchas más debatitas. Gracias. 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 Y también ha dicho al principio de tu intervención una cosa que también me molesta bastante. Este tripartito que formamos es ilegítimo o es unidad o no es democrático. Mira, a estos tres partidos en la votación del 24 de mayo nos votaron 2.500 personas. Al Partido Popular le votaron 1.900 personas con lo cual este gobierno está elegido por 2.500 personas y es completamente legítimo y democrático. Y no permitamos la democracia con estos discursos porque estamos demostrando además que tres partidos nos hemos traído poner de acuerdo para gobernar. Y eso no estamos acostumbrados en España pero tendremos que ir acostumbrándonos y en Europa que nos llevan años luz de democracia ya lo hacen. En Alemania la Merkel gobierna con el Partido Socialdemocrata y nadie se rasga las mis cinturas. Entonces vamos a ver, vamos a interpretar la democracia pero que corrientes ideológicas hay muchas a la hora de interpretar. No demos este tipo de elecciones. Y luego por cerrar, que también me parece muy bien lo que ha dicho el compañero, yo creo que esto es una viruela que es hablar de los sueldos de los concejales pero que una vez avancemos en la legislatura se pasará. O sea, los que aquí estamos gobernando representamos de los 7 millones de presupuestos que tiene este ayuntamiento el sueldo de todos cada año es un 2%. O sea, este ayuntamiento dedica un 2% a retribuir a su equipo de gobierno. No creo que sea una cantidad abusiva ni que no se la pueda permitir. Nos explicará la ciudadanía por cómo la vamos, no por el sueldo que estemos cobrando en conjunto. Y creo que durante cuatro años podremos demostrar que nos estamos ganando el sueldo. Es muy fácil hacer demagogia con el salario de los políticos porque ya es una práctica habitual de un tiempo esta parte, desde que hay 5 millones de parados en este país, que se juegue a pervertir la democracia hablando de que los políticos cobran un sueldo. Y que es una casta al margen de los intereses de la ciudadanía. Es una perversión hacer populismo con esto porque esto nos lleva a una devaluación de la democracia. A ver si resulta que solo se pueden presentar a concejales los jubilados que ya ganan un sueldo o que tienen una pensión del Estado que también habría que cuestionarla. Porque una persona jubilada tiene unas necesidades básicas que cubrir, que es vivienda, ropa y alimentación. Y también podríamos entrar en un discurso demagógico diciendo que porque si todos los jubilados tienen las mismas necesidades como personas, necesidades básicas vitales, porque unos jubilados tienen que tener una jubilación de 400 euros y otros jubilados tienen que tener una jubilación de 2.000 o de 2.500 o de 3.000. También podríamos entrar en una situación de devaluación de los funcionarios públicos porque tienen en propiedad una plaza de un puesto de trabajo. A ver por qué no pueden ser todos los funcionarios también trabajadores contratados con una ley laboral en el que puedan ser despedidos sin más conmiseración que la decisión de un gestor en el ámbito en el que estén trabajando. A mí me parece que ese discurso es un discurso populista, es un discurso que devalúa la democracia y es un discurso de tendencias fascistoides. Y lo digo porque venimos de una dictadura de 40 años y a veces no nos damos cuenta de que 40 años de dictadura, que es una cultura, no es un gobierno autoritario y la cultura del pueblo va por un lado y la del gobierno va por otro, sino que es una cultura que cala en la conciencia colectiva a nivel de actitudes y de comportamientos absolutamente autoritarios. Lo tengo que decir porque es muy fácil entrar en esa deriva autoritaria de las mayorías y de las no mayorías. Aquí en España tenemos una democracia parlamentaria y la democracia parlamentaria es que no se eligen a los alcaldes, se eligen a los representantes políticos y estos a su vez, una vez electos, eligen a sus alcaldes. Y esto hace que no ocurra como en Francia, que la mitad de los franceses menos un voto se quedan sin representación institucional porque todos los votos se los lleva el presidente. Aquí tenemos la suerte, todavía si no se malogra, de que los ciudadanos con su voto nos están induciendo al entendimiento. Las prácticas de las mayorías absolutas nos han llevado a una situación muy complicada. Desmantelamiento del Estado, venta de las empresas públicas más rentables, concejales incompetentes o incapaces de atender las necesidades de los ayuntamientos por no prestar la atención necesaria y estar en otras cosas. Y creo que ahora, en este proceso histórico que estamos viviendo, estamos entrando en una nueva cultura de lo que debería de haber sido siempre la política y es la cultura de los pactos y del entendimiento. Y creo que así deberíamos seguir, obligar a la gente que se presenta a las elecciones a entenderse con los demás, a consensuar programas y proyectos en el interés de la mayoría de los ciudadanos y olvidarnos de las retóricas populistas de las mayorías absolutas o de criterios electoralistas que las proficien. Creo que estamos en la buena línea y que al final lo que hay que valorar es como en las empresas. Un empresario que valora de sus trabajadores, valora su eficiencia, su capacidad, su entrega, su dedicación y eso en qué se traduce. Se traduce en si ese trabajador está aportando un plus de beneficio a la empresa al margen del salario que recibe de ella. Es decir, menos de lo que aporta. Y eso es un criterio. Y eso es lo que se tiene que demostrar en este ayuntamiento. Los que están trabajando aquí, como decía el compañero, los trabajos gratis al final resultan caros. Como la ropa barata al final resulta caro. Como todo lo que se compra barato al final resulta caro. Así que es cierto que estamos en una época de devaluación de lo que significan las calidades en todo un amplio concepto de la vida. Y es comida basura, ropa de usar mineral, un sistema de consumismo atroz que nos está llevando a lo que nos está llevando. Y creo que en la política, ahora, en este momento, estamos en un proceso que va a tener que hacer la ciudadanía empatía con los políticos en el sentido de que todos van a tener que entenderse. La transparencia, la comunicación. Nosotros de la Izquierda Unida, lo hicimos desde el principio, convocamos a toda la ciudadanía a una asamblea para hablar del salario de los liberados conservadores. Si iban a ser liberados o no iban a ser liberados. La asamblea acudió quien quiso. Se votó y democráticamente se decidió lo que los movilizadores de Izquierda Unida deberían de hacer. Pues en eso estamos. Se van a crear el Consejo Ciudadano de Participación Política para que no se cree esa distancia entre el Ayuntamiento y los ciudadanos y que se introduzca dentro del Ayuntamiento la participación ciudadana de una manera responsable y de una manera participativa. Bueno, pues ya veremos al final si la cosa funciona o no funciona. Gracias. Si no hay más intervención. José Dice, sí, claro. No hay algo que nos ha... Vamos a... Vamos a... El público de los concejales ya ha pasado hace un rato. Desenganchame de la cabeza. A ver, cogeando las palabras de los dependientes, los ciudadanos, para eso ha mostrado respecto a que se va preparando que se va preparando las palabras y colaborando y atendiendo con una petición de la petición de la petición. Y ahora, el 24 de julio, este mes, en la cual se les solicita como concejal de servicio, una recomendación que se va a hacer. Una recomendación que se va a hacer. Este concejado va a hacer entrega a esa recomendación que lo va a reproducir. Porque sí que estamos con el interés de que se pueda trabajar y algo que este concejado en su momento solicitó varias recomendaciones y no fueron ni siquiera revisadas. Por lo tanto, por la transparencia de la colaboración, David O'Neill me pide en el 24 de julio que tengo los documentos que existen en el pleno pasado y yo soy dirigente y en favor de la citaria y de temas de información, te lo que refirme la entrega de los documentos y los estudios. Muchas gracias. Gracias.